Bueno, vamos entonces al top 5 de los más destacados, de los venezolanos que tuvieron acción el día domingo. Y aquí está, top 5. Y sí, señor, comenzamos este conteo del top 5 con este jugador que... Mira, el tema con Lenín Sosa ha sido un tema que ha llamado poderosamente la atención con la gente de Chicago, del momento que él ha ascendido a las grandes ligas, ha aprovechado muy bien. Y ayer tuvo otra jornada productiva. Lenín, acá le recordamos nuevamente los números de Lenín Sosa. Lenín Sosa se fue de 4-2 con carrera anotada, pero ya subió a 261 subebraje. O sea, un juego con al menos dos imparables, otro que se suma a su lista. Y si redondeamos eso, con lo que ha sido la semana de Lenín Sosa con el equipo de Chicago, porque lo hemos tenido de manera intermitente en este top 5, nos encontramos que este jugador, que Lenín Sosa, tuvo una semana interesante bateando 333. En cuanto a todos los venezolanos, fue el que mejor desempeño el bate tuvo en cuanto a su relación de productividad. 333 con dos carreras anotadas, un cuadrangular, cuatro empujadas y 875 de OPS. Realmente en el momento en el que está pasando Lenín Sosa, de las últimas semanas para acá, lo colocan como un jugador que hay que estar muy pendiente de él. Tiene el contexto, tiene el equipo. El equipo realmente no, en términos de rendimiento y resultado, no le ha dado la mejor cara, pero en términos individuales, Lenín Sosa es de los más destacados de los Chicago White Sox. Vámonos ahora con el número 4. Y en el puesto número 4 tenemos a Pedrito Pagés. Pedro Pagés, ya lo mencionábamos en anteriores oportunidades, Boris Miray conoce muy bien acerca de la historia de Pedro Pagés, y ha estado muy cerca de su familia, de su abuelo, y nos hablan mucho acerca de la formación de este pelotero, y que poco a poco ha ido ganando espacio. Recordemos que a Pedro le ha tocado ser el suplente, entre comillas, el sustituto temporal de Wilson Contreras, con esa famosa lesión que tuvo, una lesión que lo va a tener separado unas semanas más del plato. Pero Pedro, ayer fue una pieza clave en ese juego de los Cardenales de San Luis. Ayer Pedro conectó, despachó otro cuadrangular más en la temporada, y ya podríamos decir que ya se soltó. Este muchacho ya se soltó, ya se siente, ya como que dice, la parte fuerte ya la pasó. Despachó su segundo cuadrangular, empujó un par de carreras para llegar ya a nueve, y ya está a una del primer doble dígito, con carrera anotada, y ligó de 3-1. Quizás el promedio del bate ha sido un factor que Pedro no le ha podido sacar todavía, no ha podido establecer, batea apenas 132 de promedio, pero el factor de productividad es un factor que se toma mucho en cuenta al momento de uno tomar las consideraciones del caso sobre un jugador que apenas va arrancando su carrera en Grandes Ligas, tiene unas 26 años. Entonces, bueno, la jornada de Pedrito Pagés fue clave para el equipo de los Cardenales de San Luis, y por eso lo colocamos en el puesto número 4. Ahora vámonos con el número 3. Y en el puesto número 3 tenemos que obviamente destacar a Luis Arraez, que como muy bien lo colocamos en la portada del día de hoy, le quitó la corona de bateo a Marcelo Zune, dijo yo me la vuelvo a colocar. Ayer tuvo nuevamente Arraez otra jornada importante, como hemos dicho, no logró empujar, pero llegó de 5-2, llevó su averaje nuevamente a 326, remontó en esa carrera por liderato de bateo de la Liga Nacional, llegó a 14 dobles en la temporada. Luis, con todo y los ajustes que le ha tocado hacer esta temporada, recordemos que, bueno, obviamente ese paso por Miami lo llevó acá hasta San Diego, lo coloca en una posición de que obviamente más allá del promedio de bateo tiene que producir, y hay que aplaudir mucho lo que ha sido esta temporada para Luis Arraez, recordamos nuevamente, ya suma su sexo doble de la campaña, su tope personal es de 31 dobles, va en vía, va en la vía de al menos igualar esa cifra o llegar en proyección a 32 dobles, por lo tanto, es importante que estemos atentos, porque bueno, podría romper una nueva marca, podría instaurar una nueva marca personal en lo que respecta a lo que es el reglón de dobles. Tiene en la actualidad 14 dobles en 2024, y su proyección es de 32, así que estaría superando su marca de 31, esperemos a ver cómo le va Luis Arraez, y por eso lo colocamos en el número 3, se recuperó, recuperó el liderato de bateo, y ayer fue pieza clave en la producción, no en la producción, pero sí en la continuidad de lo que es el proceso de Luis Arraez en la lucha por el liderato de bateo de la Liga Nacional, por eso está en el número 3, vamos ahora con el número 2. Y en el puesto número 2 tenemos a Luis Torrens. Ya, vamos a ver cómo mencionamos esto. Yo sé que es muy difícil, porque es muy arriesgado de mi parte, poder decir que... porque hay mucho. Está William Conteras con una temporada enorme, y ni mencionar lo que ha hecho Salvador Pérez. Pero Luis Torrens ha sido uno de los receptores venezolanos más determinantes en los últimos seis meses. Aquí yo no voy a colocar si es Grande Liga, si es AAA, si es Liga Independiente, si es México. Aquí yo no estoy colocando, aquí yo no voy a mencionar sobre el nivel. Hablemos de los resultados. En cuanto a lo que nosotros hemos visto de Luis Torrens, sin duda alguna que es de los receptores con mejor presente e impacto en sus equipos. Acá yo no estoy colocando que sí es mejor que William Conteras, o que es mejor que Salvador Pérez. Pero lo que ha hecho Luis Torrens, si uno comienza a hacer lectura, si uno hace lectura en lo personal de lo que ha sido la temporada 2024 para Luis Torrens, es de llamar la atención. Estamos solamente hablando del día de ayer. Torrens ligó de 4-2 con dos carreras anotadas. Conectó su tercer cuadrangular de la temporada. Esto apenas en el mes de junio, que es el mes donde vio acción en las grandes ligas. O sea, ha tenido un muy buen mes. Empujó dos y anotó dos en el encuentro de los Mets de Nueva York. Y ya subió a 318 cuadrajes. Todavía le falta mucho para llegar al mínimo de turnos. Pero estamos hablando de un receptor que llegó a llenar un espacio que había dejado Francisco Álvarez. Y ahora parece que se va a convertir en la alternativa. Y cuidado si podría adueñarse la receptoría a mediano plazo y que Francisco Álvarez dentro de este esquema de los Mets pueda alternarse como bateador designado. Porque el tema acá con Luis Torrens es que le da garantía al bullpen y muestra una madurez que muy pocos jugadores tienen. Y el impacto que da. O sea, el impacto que le da y la confianza que le da al trabajo del bullpen lo hacen simplemente uno de los mejores en su posición. No vamos a caer en discusiones en que si Salvador, en que si William, porque son presentes y contextos completamente diferentes. Pero lo que hemos visto de Luis Torrens, el valenciano, es de destacar. La temporada 2024 ha sido muy buena y bueno, la complementamos con esta jornada que tuvo el día domingo. Pero vamos ahora sí con el número uno del más destacado el día domingo 16 de junio del año 2024. Y ese fue... Además nadie, no podía ser otro que Astro Boy. Que no lo habíamos mencionado del todo, tal vez. Pero la legión de venezolanos siempre está comandada por José Altuve, Luis Arraez y súmele a Salvador Pérez y ahí podemos armar los Alvangers. Pero en esta línea, en esta línea de productividad en cuanto a carrera, José Altuve sin duda que es el capitán de esta legión de venezolanos que actualmente nos defienden en las grandes ligas. Altuve ayer ligó de 4-2 con dos carreras anotadas, tres impulsadas. Conectó su cuadrangular número 11 la temporada. Ya subió a 29 las carreras empujadas en esta temporada para este jugador que, como dice Boli, nació en portacabello, pero es maracallero. Este destacar lo que ha sido esta temporada de José Altuve pasó por un slump, si es verdad, Altuve estuvo quemando la liga las primeras cinco semanas. Obviamente que entramos en el punto de regularidad, pero el tema en lo que caracteriza a José Altuve es el cómo él borda la línea. No se va muy abajo a los 300, tampoco se dispara, y siempre se mantiene en ese promedio 299, 298, 290, vuelve a subir otra vez y se mantiene allí. O sea, siempre está en el promedio José Altuve, ya sea para los 290, o los 310, o los 317, o los 320. es admirable cómo José Altuve ha logrado llevar esta temporada con el equipo de Houston. Houston también está mostrando cierta mejoría y la relación en cómo ahora sí José Altuve pueda terminar de empujar a este equipo, lo pueda terminar de hacer despegar, lo va a hacer obviamente que candidato en la división oeste de la liga americana. Entonces, bueno, obviamente que José fue el venezolano más destacado entre ese top 5. Un top 5 que cada vez se nos hace más difícil armar porque nos quedan jugadores como Brian Roque que ayer se fue también para la calle y así como otros más, ¿no? Pero bueno, sin duda que el presidente de José Altuve lo coloca en este número 1 y bueno, con este punto de José Altuve cerramos nuestro top 5 por el día de hoy acá en Baseball.be. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!